Oso y cadista que da comienzo, damos pistoltazo de salida a una nueva temporada y una vez más en primera división. Bienvenido a un nuevo vídeo. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría más grande de estar otra vez, de que se inicie ya una nueva temporada y poder estar en primera división, poder disfrutar de la primera división del fútbol español. Un año más que empezamos reposante de ilusión, sabiendo que todavía hay cosas por hacer en el mercado para completar, para tener la mejor plantilla posible. Una plantilla que por mucho que digan, por mucho que se hable, ha ido mejorando poco a poco desde ese primer año en primera división. Una plantilla que dejaba muchísimas dudas. La de ahora puede dejar alguna duda porque se pueden mejorar algunas posiciones, pero la realidad es que somos un equipo más sólido, es un proyecto cada vez más consolidado y yo sinceramente, si vienen un par de fichajes de verdad que vengan a reforzar el extremo y la delantera, creo que tenemos un equipo muy compensado. Un equipo que además sabe perfectamente a lo que juega, con un entrenador muy metódico, que hace muy bien las cosas y creo que esta temporada puede ser plácida. Ya lo dije en el último directo, pienso sinceramente y que perfectamente con esas dos buenas incorporaciones, que espero que lleguen, que el Cádiz pueda ser una buena temporada y esperemos no solo salvarnos, sino además intentar escalar y, si no nos ponen muchas piedras en el camino, intentar volver a conseguir al menos ese puesto 12 o, por qué no, un puesto 11 que sería histórico para el Cádiz. Yo confío de verdad plenamente en este equipo, en esta plantilla, en este cuerpo técnico y solamente a la espera de esos dos fichajes que complementen al equipo. Vamos a ir con todas las sesiones habituales de nuestras previas, pero antes y si aún no nos gusta, pues yo te invito a que estés suscrito aquí abajito al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y decir que esta previas está patrocinada por FETEX, por la promoción Cervantes 12 y por Atubera Oil CBD. Muchas gracias a los patrocinadores que son nuevecitos ahora mismo en el canal. Vamos a comenzar por, en principio, por las convocatorias. No vamos a empezar hoy, solemos empezar a poner las convocatorias, pero como estoy grabando bastante tiempo antes del partido, es sábado por la noche, no tenemos una convocatoria, pero más o menos la del Cádiz y podemos desgranarlo un poco y saber que prácticamente quitando los lesionados de larga duración tenemos a todo el mundo disponible y esto es muy buena señal. Una excelente noticia. El Alavés, podemos hablar del Alavés. Ellos tienen la gran baja, bueno, baja importante de Giuliano Simeone, como sabéis que se lo cargó el otro día más todo de una batada, no tienen delantero, están apurando, están corriendo ahora para intentar reforzar lo más rápido posible su delantera, pero la realidad es que ahora mismo lo que han fichado es a un defensa, Angoro Sable, que la han fichado ayer mismo. Yo no sé si en tan poco tiempo llegará a coger la titularidad, yo creo que finalmente Geras Goseda, pero bueno, un equipo recién ascendido a primera división, que es verdad que solamente ha estado un año en segunda, ha sido un año casi de transición, con Luis García al frente han conseguido ascender después de un final de liga muy bueno, un equipo que está muy bien trabajado, que es verdad que no es de grandes nombres, quizás su futbolista más conocido sea Rioja, que ya fue pretendido por el Cádiz el año pasado, un futbolista muy peligroso, que vamos a tener que estar muy atento a él y después, como decimos, tienen un problema en parte pues arriba, en el tema de la delantera, por allí puede llegar a jugar silla en un momento dado, que también tiene Miguel de la Fuente, que también puede ser futbolista, que en principio yo creo que además puede que sea el titular esta jornada, un equipo que suele jugar con un 4-2-3-1 y que en principio podría moverlo con este once inicial. Vemos a Sivera de portero, Apcar y Sedlar de defensa centrales, José da por la banda derecha, por la izquierda Duarte, futbolista que es su honor para el Cádiz, Antonio Blanco, escadista, llegó en el mercado de invierno del año pasado a la vez y cogió allí sitio, Guevara en el doble pivote, un poco más adelantado, John Guridi por la izquierda, Rioja por la derecha, Alcain, aquí es donde pueden tener ellos más variaciones y arriba en punto de ataque, pues parece que puede ser el titular Miguel de la Fuente. Son los futbolistas que en principio pues pueden salir de inicio aquí en el nuevo Merandilla en este próximo lunes, en esta primera jornada liguera. Y el Cádiz, ¿cómo llega el Cádiz? Pues llegamos, yo diría que si lo comparamos, si hacemos comparaciones, pues al final dicen que las comparaciones son odiosas, pero al final hay que comparar porque esto es así, el fútbol es mucho de comparativa. Si lo comparamos con el año pasado, bastante mejor, con el inicio del año pasado, bastante mejor. Un equipo con mejores futbolistas, escalante, que es verdad que no va a ser, en principio no va a estar de inicio, pero está ahí Roya Martí, que parece que va a ser titular, Guardiola, que ahora mismo no está, pero bueno, volverá. Cuando vuelva en su día, más adelante y eso más a futuro, Ocampo, sabemos lo que nos puede llegar a dar. Machís, que todos sabemos lo que es Machís. Un poco la incertidumbre del lateral izquierdo, pero por lo general, un equipo que además viene en mejor forma física, no viene con tanto lesionado como el año pasado, a principio de temporada. Un equipo que yo creo que es cada vez más equipo, y que tiene todo ese automatismo, es un equipo que está, yo creo que es bastante cohesionado ya, y que perfectamente, perfectamente puede arrancar esta liga, con números similares a los de la final de la temporada pasada, que creo que fueron buenos, porque al fin y al cabo, prácticamente el equipo es el mismo, el bloque es el mismo, y eso es muy, pero que es muy importante. El Cádiz, sabe perfectamente que tiene un calendario, bueno, en primera, todos los partidos son difíciles, no es evidente, pero que la primera jornada de liga, sea la a la vez en nuestro campo, un recién ascendido, que todavía tienen que reforzarse, que tienen que traer todavía sus delanteros, sus cosas, que tienen todavía que armar más, un bloque más potente para la primera división, cogerlo en nuestra primera jornada, que sea en nuestro campo, nosotros es verdad que tenemos alguna baja, pero prácticamente podemos salir casi con once, de bastante garantía, es un partido que hay que salir a ganar, y que hay que ir a por todas, hay que ir a por el a la vez. El Cádiz, cuando ha tenido que ir a por sus rivales, y ya lo hemos visto con series en otras ocasiones, ha ido a por ello, y creo, y vaticina un partido donde el Cádiz, va a dominar, o al menos va a tener, va a proponer un partido para ganarlo, estoy convencido de ello, que no va a salir a ver la avenida, y que va a ir a por él a la vez. Alineación del Cádiz, posible, vamos con la posible alineación del Cádiz, yo veo un Cádiz saliendo así, creo que quizás son los que están en mejor forma, y en teoría debería de salir con Ledesma de portero, Iza de lateral derecho, Javi Hernández de lateral izquierdo, los centrales Fálix y Luis Hernández, entiendo que sería Luis Hernández, aunque es verdad que en el último, en el trofeo no jugó prácticamente minutos, jugó Momo, yo creo que para la liga Luis Hernández será titular, en el centro del campo, sabéis que viene recuperándose nuestro futbolista en el centro del campo, Escalante y San Emeterio Alcárez, yo creo que serán los dos titulares, Fede San Emeterio junto a Rubén Alcaraz, por la derecha está la duda de, Iván Alejo titular, por ser el único extremo derecho que tenemos, o el míster confiará en Sobrino, yo creo que va a salir Sobrino, por la izquierda Darwin Machís, y arriba Roger Martí y Chris Ramos, estos dos porque parece son los que están en mejor forma, pero bueno, el otro día en el trofeo vimos unos minutitos de Negredo, y se le vio mal, al menos no se le vio mal, así que no nos extrañemos de ver a Negredo y Roger, sería una opción que creo que es perfectamente viable, y vamos a ir cerrando ya con la porra, y ahí tienes que participar tú, te viene abajito los comentarios, resultados y goladores, yo voy a decir que ganamos, en la primera jornada hay que ganar, el Cádiz además en toda su historia en primera división, en la primera jornada solamente ha ganado una vez, así que ya toca, vamos a decir dos goles a cero, los goles del Cádiz, un doblete para Roger Martí, para empezar como pichichi de la liga, ¿por qué no? Vamos a soñar, y nada cracks, que ahora te toca a ti, vente abajito abajo, a los comentarios, resultados y goladores, y que hasta aquí, que empiece una nueva liga, que espero que la disfrute, que sea emocionante, que habrá momentos buenos, momentos malos, momentos que suframos seguro muchísimo, momentos que disfrutemos seguro muchísimo, y esperemos que al final, que es lo más importante de todo, consigamos el objetivo, que no es otro que la permanencia, nos vemos una horita, en un vídeo nuevo, y es Cádiz, oye.